Yo ya me voy de mi tierra Por una mujer que quiero Solo con verla pasar Tiene mi amor sosiego Porque la quise y la quiero y no más por eso Mi tierra voy a dejar Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Y yo le digo que sí Que me la voy a llevar A darle su vueltecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a dejar Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Y yo le digo que sí Que me la voy a llevar A darle su vueltecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a dejar A darle su vueltecita la llevo y la traigo